Buenos días, bueno, digo buenos días porque estoy grabando esto nada más levantarme Hoy os traigo crema, crema, crema de la buena Mi rollo es el rock tan vintage como esto Antonio, lee, lee, ¿qué pone aquí? Aquí lo tienes Mi rollo es el rock del 4 del 2 Yepa, que se desenfoca, no se desenfoques 4 del 2 del 2003 Llevamos haciendo mi rollo es el rock exactamente medio año Menos de medio año Entrevista a Saratoga Galería de fotos analógica Uy, espera, cuidado, esto, veamos el auricular, ¿eh? Aquí ves a tu locutor preferido Que a partir de hoy va a dejar de serlo Porque sí Tengo una entrevista a Saratoga Bueno, vais a flipar con mi inexperiencia A la cosa así de ¿qué pasa tronco? ¿sabes? Bueno, ¿qué pasa tronco? No, porque no sabemos de Madrid ¿Sabes? Pero Bueno, al principio de las entrevistas Antiguas de mi rollo es el rock Pues yo iba soltando un cuestionario Mira, aquí os voy enseñando Más fotos, ¿vale? Aquí los Saratoga Estoy haciendo trampas porque realmente Realmente Este asunto, estas fotos no son De ese concierto Que se celebró en el Embelad de Vila Seca Aquí en Tarragona El 31 de enero De 2003 Pues tocaron un montón de grupos Anteriormente Iba a poner la crónica de ese concierto Pero eso ya me ha dado demasiada vergüenza Todo Súper leído Bueno, igual colamos algo No lo sé Pero bueno, tocaron Grupos de la época De Vila Seca Los de qué De Chai Moreno Que después estuvo en Devolución Cero En Distrito Rojo Y hoy en día es el cantante De La Fuga Esfera Prozac Y Lubatar Y creo que no me dejo Ninguno más Sí A los Naltrus Que eran un grupazo De hardcore melódico Que te quitaba el sentido Y como cabeza de cartel Los Saratoga Presentando su disco Pues Su disco insignia, ¿no? El buque insignia de su discografía El Agotarás Echaron a la calle Unos meses Antes Eh Yo me pondría ya A escuchar esta Esta buena mierda Sin cortar Lo voy enseñando a la vez Fotos Este es el momento Bueno, aquí estamos aquí En la entrevista Hablando con Dani Pérez Eh Te señalo aquí Más paca de Dani Pérez Este Este Que lo acabamos de mencionar Es Chai Moreno El actual cantante De La Fuga Eso ahí como dato Esta foto A ver, a ver, a ver A ver Que puedo sacar Claro Son una mierda de fotos De la época La grabación Es una mierda Pinchada en un palo La entrevista Tres cuartos de lo mismo Pero que es la esencia De este señor De este señor mayor Vaya, vaya 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 pelazo tenía, ¿eh? Pero la verdad Es que me quedaba mal El pelo encima de la cabeza, ¿eh? Bueno Tenía las mismas obsesiones Que hoy en día, ¿eh? Tenía las mismas obsesiones musicales Que hoy en día Venga, le vamos a dar a esta portería Hoy aquí en Vila Seca Actúan cinco bandas locales Y una banda Que esas cinco bandas locales Haya querido Que las acompañen a ellas Y bueno Mi rey es el rock Como lo podía ser de otra forma Pues ha desplazado hasta aquí Estamos aquí A los componentes De Saratoga El grupo que A priori Eso dicen, ¿no? Que ha grabado El mejor trabajo De Heavy Nacional De este año Eso Eso dicen Eso dicen, ¿no? Nos repetimos Yo creo que es un buen trabajo Y del cual estamos muy contentos Y muy a gusto Bueno, pues Vamos a comentar Con unas preguntas Que Aquí tenemos a los Saratoga El grupo que a priori Ha grabado El mejor trabajo nacional De este año Eso dicen, ¿no? Jero Jero Ya verás tú Ya verás tú Sigue, sigue Uy, espera, espera Que no le hemos dado Para que siga Antonio Dale, ahora Se salen Se salen así un poquillo No sé No sé si os serán difíciles Por ejemplo Empecemos Recomendadme cada uno de vosotros Un libro Empecemos por Dani Venga Un librito Los Pilares de la Tierra Sin dudarlo Buen libro, buen libro Me suena, ¿eh? Me suena Sí, a mí también Claro No sé, tío Uno que estoy leyendo ahora Que se llama El hereje De Miguel de Libes Bueno, pues como está dicho Miguel de Libes Ya voy a decir uno de Pablo Pues él era alquimista Ah, bueno El Kama Sutra Buen libro Ese sí que es bueno, ¿eh? Y muy instructivo Sí, vamos Con una película ¿Cómo se? Titanic Titanic De nuevo No sé, yo después Yo los días que he visto en casa Sentado tomando una cerveza Y palomitas En los otros Es buena No está mal No está mal Steve Hart ¿Tú, gero? ¿Tienes alguna película en especial? Sí, me gusta Los listos de Sildes Por ejemplo Me llega a la cabeza Hasta aquí Hasta aquí las preguntas Van bien, ¿eh? Ahora os voy a preguntar Por un programa de televisión Oh, de igual ¿Qué? ¿Me recomendáis alguno? Sí Los documentales de la 2 Crónica Martiana Oh, qué bueno Yo supervivientes Pero los latiguos No los de los famosos El Kama Sutra El Kama Sutra, de nuevo Y hay un programa por ahí Bueno Se podría decir Que es un fenómeno musical No es Es un fenómeno mediático Esperación, triunfo ¿Qué opináis? Bueno, iba a decir de esta basura Bueno, pero comentad vosotros Porque si es mi opinión Porque ya te dicen No, ya No A ver si me vais a decir Que os gusta No, pues que los chavales No tienen nada de culpa Que están intentando buscar una oportunidad Que es dificilísimo Que sepan lo que hay Porque el 90% se van a dar una hostia De aquí te cuento Y lo que pasa es que no les enseñan No les enseñan las cosas que yo considero básicas Que es un poco de armonía Componer Luego cómo está el mundo musical Y no les preparan En tres meses se les podría preparar mucho mejor Les enseñan Espera Perdona Que interrumpa a Dani Que he dicho antes Que ya vamos teniendo una edad Os dais cuenta En esta entrevista De enero del 2003 Bueno, hablando De Operación Triunfo Como algo De actualidad Anda que vaya chorrada Para interrumpir A Dani Pérez Yo creo que De esa formación Es con quien más sea relación Y quien mejor Me ha caído A lo largo de los años Todos son estupendos Todos son magníficos Pero a Dani Le tenemos que seguir la pista Creo que lleva una vida Bastante docente Y bastante De padre Familiar hoy en día Pero esperemos a ver Si cae pronto Más pronto que tarde Ese nuevo disco de Kael Bueno, seguimos A cantar karaoke A ser marioneta Digamos Otra vez doy mi opinión No, bueno No es que soy marioneta Desde el principio Que entra en el programa Ya tenéis que firmar eso Ya es Una putada Más opiniones Corramos un tupido velo Corramos un tupido velo No, bueno Vamos a entrar en lo de la música O a priori Como hemos visto antes A priori ¿Qué aficiones tenéis Al margen de la música? Camasotra Camasotra Muy bien Es muy monotemático ¿Aficiones? Últimamente muy pocas Porque no No tengo tiempo Pero Montar a caballo No tengo No tienes ¿Tú ganes? Yo estoy estudiando O sea que me imagino que estudiar O sea estudiar y tocar Y ya está Eso es La novia Vale Bueno ya hemos dicho música Pues ¿Cuál es vuestra postura Ante la piratería musical? La postura Madre mía O sea la postura Yo voy y pregunto O sea ¿Está Leo todo el rato Con el Camasotra? Ya O sea no Le he pasado mp3 Pero no lo he escuchado Pero O sea Y va el pavo Con la postura Siguiendo totalmente El guión O sea realmente Si te das cuenta Pues no estoy improvisando Ninguno Bueno Y así Realmente La postura ¿Cuál es tu postura Ante la piratería musical? No sé Me gusta arriba Estar arriba Te puedo decir una cuanta Pero bueno Me gusta arriba Mira abajo Gracias mucho Bueno Vuestra opinión Venga Si no me vais a contestar El Camasotra Vuestra opinión Acerca de ¿Cuál es la pregunta? Que no me acuerdo La piratería Ah sí Pues Eso es un tema complicado ¿No? Porque Por una parte Entiendo que la gente Lo tiene fácil O sea Pillar un CD Por 500 pelas O incluso grabárselo Antes que ir a comprarlo A 3000 pelas O sea En ese sentido Les entiendo Pero por otro lado Lo que está claro Es que Ir al cine Te cuesta 1000 pelas Y Efectivamente Y que además Nos hacen un daño tremendo A los grupos Por otra parte Hay que decir que Deberían hacer Un descuento especial De los impuestos Que lo utilizan Con los libros Y que no lo utilizan La música Eso también Hay que decir Se tendría que hacer Eso se tendría que hacer Que bajaría considerablemente Ya sería hora Pero bueno También Incidir en algo Los más jóvenes Que estéis escuchando esto Aunque Me estoy dando cuenta Bueno Mirando las estadísticas De YouTube Que por cierto Oye Suscríbete Danos un like Dinos Que te parece De momento Este desaguisado De entrevista Del 2003 A Saratoga Pues oye Nada que Mirando las estadísticas Sois muy mayores Los que veis Estos vídeos Si tienes menos De 30 años Y estás viendo Este vídeo De Saratoga Este vídeo Esta vídeo Reacción A una entrevista De Saratoga Del 2003 Dejanos un comentario Hombre Pero viendo las estadísticas Tenéis todos Mi edad Más o menos Y los que tenéis Mi edad Pues recordáis Aquel momento En el cual Pues eso Nos grabamos Los CDs 2003 La piratería musical Estaba en auge Había una gran queja No existía spotify En aquel En aquel entonces Aunque bueno La piratería Ha existido Siempre Y estuve ahí Desde Bueno Desde que nos grabamos Las cosas en cinta Y de cinta a cinta Nos lo pasábamos Entre Entre los colegas Hoy la música Funciona de otro modo Completamente diferente Pero he creído Que era pues Idóneo Puntualizar algo Sobre ese Sobre ese tema Es un tema Muy largo Te podría contar Muchas historias Básicamente eso Nos quedamos ahí En ese Básicamente En contra totalmente Bueno pues Continuemos A ver que me miro Este guión Continuamos a ver Que me miro Este guión También Quería yo ser Más heavy Que el trueno O sea No he podido encontrar Otra grabación De esta De esta charla Pero podéis ver El volumen Atronador De la música De fondo O sea Para mí Era casi Más importante Que se escuchara La música Que la propia Entrevista Aunque bueno Escuchando la entrevista Pues no está mal No está mal Que suene un poco De música Vale